¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, 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 gol! No tenemos tantos gols por ustedes, por nosotros, por nosotros Tantos gols por nosotros ¡Lancio de Zanonceli a la derecha por Vasari! ¡Crossa al centro! ¡Sponda de Muzzi a la derecha! ¡Unil tiro a la red! ¡Dubisi!